sí bueno pues vamos a mencionar a las reacciones de varios youtubers streamers y mañana reaccionando a las reacciones de la reacción de los tales de gta 6 vamos a ir adelantando solamente queremos con la reacción y amigos y venga tenéis a flipando este este iba más que más que el fan y que yo sea y se ha corrido pero la verdad es que tiene que ser ¿Qué es lo que pasa con la bestia? No, no me sale un poco de tanto hecho en estos años, ¿eh? Ya, ni de cerca Pero como... Amigos, no se des... Estoy sin palabras, amigos, de verdad Es GTA 6, cabrón No, 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 pero es... No, no, vaya Z, eh No, 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 ahora es verdad, ahora no Gente, no, 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 pero... ¿Por qué tantas tetas y tantos culos no han sido preguntas serias? ¿Qué es esto? ¿Por qué un cocodrilo tan nervioso? Le han hecho un poquito a poza porque todas las han hablado. Yo no puedo entender. Han dicho que va a ser y no voy a hablar. ¿Pero por qué? Hostia, hostia. ¿Qué coño es esto, tío? Es by sticking together, being a team. Te enseñan mucho que a la vez no enseñan nada. Es todo teórico. Sí, bueno, lo voy a ir asilando. Lo único te confío es que estos están juntos. Es una viedad. Dios mío, Dios mío, Dios mío. El baño se me está sentado hasta las lágrimas, bro. Es verdad. Ahí está, está llorando. Ahí está, está llorando. ¿2025, gente? Bueno, este... Esa siguiente, sigue. Siguiente, porque si no nos vamos a tener aquí tres horas. Pero va. Digi Mario. Ajá, DJ. ¿Te doy ya? Te tenemos que hablar un poquito más, porque es reaccionando, tío. Si no, es solamente verde. A seis, es increíble. Le bajo un poquito el volumen, porque ya se respetan un poquito más a nosotros. A ver cómo luce. Lucía. Vale, le ha puesto los subtítulos. ¡Cómo se ve el mar! ¡Cómo luce esto, Dios! ¡Qué brillo! ¡Qué luminosidad! ¡Qué bonito! ¡Mira los flamencos! Oye, pero ¿cuánta gente...? Mira, había un tío que estaba... Bueno, a ver cuando salga la tía, ¿no? Oye, cómo luce, cómo... Se ve como muy... Se ve como muy... Muy luminoso, eh. Muy colorido. ¡Mucha gente! ¡Mucha densidad! ¡Muchos colores! ¡Mira el mar! ¡Muchos perros también! ¡Por favor! ¡Tetas! ¡Tetas! Es increíble. Es increíble. Es increíble. ¡Un cocodrilo! ¡Mira las plantas! ¡Twerky, culos! ¡Coches! ¡Gasolina! ¡Polería, pistolas, armas! ¡Gordos corriendo! ¡Locuras! ¡Más culos! ¡Tangas! ¡Tetas! ¡Barros! ¡Locas! ¡Hiejas! ¡Hostias! ¡Policías! ¡Locura! ¡Protagonistas! ¡Dinero! ¡Buah! ¡Motos! ¡Más gasolina! ¡Robos! ¡Coches! ¡Derrapes! ¡Cómo luce! ¡Sexo! 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 ¡Increíble! ¡GTA6! ¡Hay dos personas juntos! ¡Y lo primero que se le ocurre hacer es sexo! ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¡No, pero a ver la fecha! ¡A ver la reacción de la fecha, gilipollas! ¡Ah! ¡Madre Dios! ¡Santísimo! ¡Se me ha gustado! ¡No me puedo estar cayendo! ¡No me puedo estar cayendo! ¿Lo veis? ¡Nosotros no pagamos YouTube! ¡GTA6! ¡Cállame! ¡Cállame! ¡Pipe que sale el 2024! ¡2025, no! ¡2025, no! ¡2025, no! ¡Venga! ¡A tu puta casa! ¡Está público en YouTube! ¡Vaya! ¡Me piro! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Dios! ¡Qué cojones! ¡Hostia, qué raro que empiece con hablando, ¿sabes? ¡Esto es GTA 5, ¿no? ¡Esto es GTA 5! ¡No, tío, tío! ¡Vaya, va! ¡Vaya! ¡Ah, bien! ¡No, why are you here! ¡Ah, bien! ¡Dios, tío! ¡Madre, un poquito de trolleada! ¡Sí, me apetecía! ¡A ver, chicos! ¿Qué pasa? ¡A ver cómo se ve esto! ¡Sedúceme! ¡Qué cojones! Es espectacular el juego, ¿eh? ¡Ya sé que lo he dicho muchas veces, tío! Pero es que se le ve hasta el pelo del culo, tío. como se ve así, que se va a ver va a ser un mejor gráfico pero vamos, la historia yo se lo veo complicado más o menos gráfico de la historia hasta el momento que sale lo digo con el tema de que es un mundo abierto y los mundos abiertos en general se suelen ver peor que otros juegos si te digas GTA V cuando salió no era el top a nivel de mundo abierto si que va a ser el mejor pero el GTA en algún se ve muy bonito pero juegos que no son muy abiertos y lo que pasa es que son mucho más fáciles no hay que pasar pero esto es un vídeo real un vídeo del juego un momento histórico chavales cuando estuve en Miami pasaba eso hasta los siguientes caeros y a los 25 ya está el logo no se me ha convencido el logo no se me ha convencido el logo no se me ha convencido carola empieza el tirón este tío que raro esto el nombre del tío ahora pensándolo ¿vieron que le han cambiado tanto el diseño? ojo cuidado que no lo hayan cambiado pero tampoco han dicho el nombre ojo cuidado que no se lo hayan cambiado porque han cambiado tanto el diseño a lo mejor se llama José Miguel no tiene pinta de José Miguel ya no tengo otro nombre ese roberto el tío es increíble tío es que se ha notado mucho a él la verdad si me lo sé para ver la fila es que es increíble tío la vieja no dice mira quién ha vuelto no va a ser como que ha vuelto papá o ha vuelto GTA es que no es que se ha olvidado 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 pero escucha eh como se ve vamos a verlo con cara esto es Miami este entero eh este entero 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 los ocho minutos si se ha filtrado un momento ese trailer un momento un momento un momento un momento un momento como no estoy en el vídeo un momento un momento un momento tú has visto el trailer no negro si lo he visto era el que se había filtrado y no te que te ha parecido a mí no me ha parecido mal o sea yo que sé yo lo he visto más o menos bien o sea yo en plan pero no es que no te ha filtrado ¿sí? muy raro más o menos tío vale y se ponía uno ahí ¿sabes? no sé que expectativas tenías tú ¿sabes? yo gráficamente lo que he visto no me ha decepcionado el logo es horrendo también te lo encuentro una cosa gente que a lo mejor no esté tan metida dentro de esto que a lo mejor solo el juego más esto ve ese trailer y a lo mejor se le queda corto ¿sabes? claro pero hostia yo solo juego al 5 es un trailer que está muy bien pero gente que a lo mejor no sabe cómo se mueven los trailers se le puede llegar a quedar corto porque a lo mejor se esperaba que dijese la fecha ya parece un vídeo lo está viendo por encima también es que parece de mentira no, no es mentira parece Saints Row total esto es muy raro han puesto en twitter nuestro trailer tiene un millón de likes la gente está esperando esto ¿te imaginas si Spade todo esto y Spade y no ha salido sale mañana de verdad? se lo ha subido ahí es coño pero ojalá 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 está demasiado bien hecho para que sea mentira no me parece yo lo sigo viendo a ver gráficamente me parece que está bien yo no sé explicarte es espectacular no es que está bien es espectacular no sé explicarte que es lo que veo es que no parece in game ¿sabes lo que te digo? hombre es que in game no es parece otro estudio tío te lo prometo las animaciones parece el mafia 3 ahí está no sé yo creo que gráficamente me parece bastante tocho bastante tocho pero es que no sé explicártelo tío mírate un trailer del red de 2 y mírate las animaciones mírate los npc mírate las animaciones o sea no sé esta tía con el pelo y tal las animaciones es que no se parece nada al GTA V las animaciones nada sí 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 parece y este esto también parece de un Far Cry parece un trailer del de la ilusión es lo que hemos dicho nosotros eso sí que te lo compro en plan eso sí que es cierto tiene ese estilo pero yo gráficamente no lo veo mal ni de coña obviamente no pero no es que se vea mal de que se vea es lo que dices no sé cómo explicarlo es que no parece hecho por rockstar no parece porque parece es que puede impartar al principio es que es como muy diferente el trailer del comparto a mí no lo ha parecido como dice él claro no sé a mí me ha parecido es que no lo 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 ha parecido es raro de cojones lo comparto no sabes que hemos visto esta tarde es un trailer muy diferente comparto pero hay que ahora te digo una cosa piensa que desde el primer trailer del juego de 32 son 7 años ¿por qué cojones de los malos? desde el primer trailer ¿no? de los malos 6 porque yo creo que ya ha reaccionado y no y aquí no lo han puesto porque me que tiraba en el vídeo y yo con reacciones aquí con este lo que es lo mismo está viendo No, 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 acá lo va entero. Acá lo va entero, pon esto con esto. Que no sé, que no sé. ¿Y tú sabes por qué estás aquí? Buen迷 de suerte, supongo. Sí, aquí está su actuación. Suena que vaya la cara. Mi cara de no sé qué yo esté viendo. Tiene el copito el directo a ese año, mañana. Sí. ¡Suscríbete al canal! La única manera en que vamos a pasar esto es por estirar juntos. Es que Jason se ve increíble. ¿Crees? Lo han salvado de calle a Jason. Lo han salvado de calle porque a mí no me gustaba nada. Y ahora me siento. Tiene cara de no sé qué te voy a estar viendo. Claro, yo que estoy flipando. A él le ha pillado jugando al Pokémon que se habrá filtrado. ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Lo dejo un tero o no? Sí, sí, deja un tero. Es una puta locura esto, Juan. En plan... Ah, y ahora me sale y yo juego a Zeratir, es el mejor juego al peor. Con la puta cara. Hostia, la... Tengo la mano en la picha. Un momento, un momento, un momento, un momento. Acabamos de ver el tráiler de GTA VI. Se ha filtrado, pero un momento, ese tráiler... Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento, un momento. ¿Tú has visto el tráiler, no, negro? Sí. Eso es lo que hemos visto. Era el que se había filtrado. ¿Y no te... ¿Qué te ha parecido? A mí no me ha parecido mal. O sea, yo qué sé. Yo lo he visto más o menos bien. O sea, yo en plan... O a mí me parece... A mí me parece... Muy raro, eh. Es que es muy caótico, quizá, ¿no? Pero... O sea, gráficamente no me parece malo. Se enrobo en ahí, ¿no? No sé. Es que tampoco... A ver, no sé qué desprestancías tenías tú. Ah, no sé. Se enrobo. A mí de coña. Pero la R de Rockstar no se ha visto, ¿no? Ahora que me fijó. Sí, abajo lo he hecho todo el rato. Qué le polla. No, pero en sí, en la R de Rockstar no me has empezado a saber. No, pero en sí, en la R de Rockstar no me has empezado a saber. No, pero en el tráiler sabías que era real. No, eso no. Y fíjate que te lo sacan ahora a 12 de la noche, rarísimo. Claro, pero... Hostia, Rockstar, no me lo puedo creer. Pero ¿no os parece esto...? No, a mí me parece espectacular. No sé lo que se vea. Totalmente rarísimo. No, no estoy diciendo que se vea mal. Está diciendo que te parece muy raro. Es que parece muy raro. Es que es muy diferente, tío. Pero es que quiero decir, ¿qué le parece raro? O sea, a mí me parece que estoy cazador. Me parece Saints Row. Totalmente. Esto es muy raro. Han puesto en Twitter, nuestro trailer se ha liqueado. Por favor, mirad el real. Y es eso, es que yo no lo entiendo. O sea, dice que le parece raro que la recuerda a Saints Row. Yo no me he jugado el último, o sea, que no sé cómo es. Ah, se parecen... Hostia, Rockstar. O sea, a lo mejor es un trailer que podría ser un trailer tipo Saints Row, pero es que es verdad. Pero visualmente no. Que visualmente es para mí, es top última generación, literalmente. O sea, es top última generación. Ah, parece... Sí, solamente es así. No creo que sea así. Yo creo que es lo que dice Iker. No creo que sea así, pero se acercará. Yo creo que no me bajan bien. Y no va a haber tanta... Y no va a haber tanta... Los primeros trailers suelen ir muy a esto. Normalmente luego bajan un poco, pero se suelen ver así. Yo creo que se va a ver parecido, pero tan tan heavy no. Parecido y no va a haber tanta gente. Sí, eso. Yo ahí veo demasiada gente, ¿eh? En la playa que había... Que no había 500 personas, pues es imposible. Es que eso no va a ocurrir porque explota la Play 5. Es que dice que le parecen otras animaciones, le parecen más p3s. Bastante tocho, loco. Es que seguimos en lo mismo. GTA V, el último GTA... Mírate un trailer del Red Dead 2. La vida hace 10 años. Y mírate las animaciones, mírate los NPCs. Mírate los NPCs. Han cambiado el motor. O sea, es normal que se vea diferente. Y que las animaciones sean diferentes. Al fin, al cabo, el pelo ha evolucionado. La animación se mueve. Sí, sí, sí. No te digo que no. ¿Qué piensas que no es in-game todo o no sé? Pero también te digo... Aquí también te digo que la tía estación de una pose para la cámara se hace hace una pose forzada. También te digo... Está muy bien hecho el cuerpo conciente. Granísimamente. Ah, sí. Te veo que la tía estación me pega mucho con el tráiler, ¿eh? Sí, a mí también. Pero sí que es cierto que justo la parte del barro, él ha dicho el mismo del Far Cry. Es que yo he visto esto y digo, oye, ¿has dado un Far Cry? Es que parece mucho un Far Cry esa parte. Es que parece mucho un Far Cry esa parte. La única manera que vamos a hacer esto es... Te acorda que llevamos tanto en el GTA V que ya veo aborrecer con GTA 9 se hace raro, ¿eh? A mí me parece muy 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 cerrado. A mí me parece muy cerrado. ¿Qué es eso? Yo mira que le he dado mucho a GTA Ampli 3, el PC Tartel. Y lo veo para encertar un justito. Me parece muy mal, ¿sab? La industria evoluciona y... Es que hace 5, 5, 10, 10 años. Se lo vuelve a repetir. Se quedaba anticuado con el motor. Es un juego de ya hace 10 años. Es normal que sea diferente. Y aparte que es una cinemática que no se verá así, obviamente. Parece un trailer del Dead Island 2. No, para nada. No. Totalmente. Un madón espectacular. Nada. Eso sí que te lo compro, ¿eh? O sea, eso sí que es cierto, ¿eh? No. Tiene ese estilo. Pero yo, gráficamente, no lo veo mal ni de coño. Yo creo que está en un estado de... No, pero no es que se vea mal, de que se vea... Ya, ya. Es lo que dices, eh. Creo que está en un estado de que no sabe qué decir porque está algo raro. Es que no parece hecho lo que está. No parece. Puede ser que el trailer no lo haya hecho Rockstar. Pero yo estoy de acuerdo en esto, o sea. No parece un trailer de Rockstar, tío. El estilo de la animación... Claro, y lo... Lo pongo un momento en pausa. Lo pongo un momento en pausa. Lo pongo un momento en pausa. Pero sí que se hace raro, ¿eh? Se hace raro, tío. Puede ser que hayan contratado alguna empresa para que les haga el trailer, puede ser. Y por eso no parece que no parezca de Rockstar. Lo que ha hecho el de Dylan, yo también lo he pensado en un momento, que me ha parecido un trailer un poco de Dylan. Y pues o he visto un trailer de Dylan. para mí para mí porque es por cierto en youtube está cuando se suban después esto tenemos tenéis un vídeo antes de reaccionando a los vídeos a todos los tales de gta y luego unas sorpresitas después pues vamos a vamos a ver las reacciones luego comentamos al final del vídeo porque si no se nos va a hacer de este vídeo me parece me parece que es lo siguiente igual el logo es como muy menos lo que está de puta madre yo aquí sí que estoy de acuerdo aquí he visto tantos logos liqueados y tanto que a mí no digo que sea feo mañana al final que hombre mañana entonces porque hemos no hago qué coño si está aquí y yo pero esta gente como la caga o no es que porque lo ponen en estreno accedió porque estaba en estreno en youtube no claro si al estar en privado lo que sea se ha podido hackear tema entendido no es in game es game engine eso no lo sé ahora que te va la cara de excepción juan bueno creo que también es a lo mejor es pronto para ver igual cuando vayan dando más detalles o saquen más cosillas porque hay que verlo luego en movimiento real con la interfaz del juego con todo sí claro 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 o sea a ver yo tú lo sabes mejor que yo juan que tú nuestra empresa la gente no te saca un juego malo malo o sea no esta gente no si es un juego importante no te lo sacan malo eso es la vida pues no sé si puedo poner voz a esto se me da el internet o sea que no sé se me ha ido el internet me lo han quitado no sé lo que sea no así que voy a parar el de este y luego ya lo uniré bueno chicos estamos de vuelta ya me ha vuelto el internet le vamos a dar otra vez le damos con y yo con luego lo editaré y lo juntaré así que le damos importante no te lo sacan malo jamás jamás te lo sacan malo pero a mí este trailer me ha embajonao la verdad no lo entiendo sinceramente es que te comparas otros por ejemplo los del 5 y tal al principio comparas como un poco la solemnidad comparas los planos no sé es que es lo que te digo es la definición para mí es parece un trailer de Dailando esa es la definición para mí hay algo raro hay algo cambiado aquí hay algo es muy genérico ahí está no tiene por qué gustar a todo el mundo no 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 porque a mí la gente me está 30 segundos trailer 30 segundos ya está vamos con el siguiente va mañana luego me voy a ver todo a su esto y mañana os digo a ver qué tal este yo no lo pondría porque es muy táctico a lo mejor no es tanto para accionar muy táctico y este o sea que es muy técnico quiero decir yo este no lo pondría aquí primero que se lo tiene así lo tiene así porque es lo que he dicho de que lo tenía quitado porque le he quitado en el vídeo yo este no lo pondría este lo voy a ver yo luego torrencio ya está que se rompa el internet que se sigo estando muy tener de la chica y esto pero no importa vamos allá que bonito Lucía ostras Miami Rockstar Games presenta Rockstar Games ay papi no lo digas no lo digas no lo digo no lo digas no lo digas wow el lútero el lútero el lútero ay 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 que espectáculo Vice City se ríe bueno bueno eso que es se les mete un lagarto a la tienda la parte es lo mejor en el trailer la verdad this is America America ya fue ya fue ya fue ya sé que me repito el tío se ve increíble como lo han puto arreglado en serio te lo dije a mi el tío me parecía un puto para ver el GTA 6 ahí está gran Tepauto 6 lo han tenido que ver que la gente no le gustó nada el señor porque el tío era un mierda un borde el tío el tío estaba bastante bien pero es que el tío antes era horrible lo han mejorado mucho ahora ya está aquí el último no patrocinan no patrocinan a tu puta casa no delante es que creo que esto lo empezaba desde el principio vale vamos a ver vamos a ver el trailer de GTA 6 de hecho como podéis ver Grand Theft Auto VI trailer 1 me voy a callar y vamos a ver esto por primera vez un minuto treinta segundos no se le ha llegado yo el desgraciado la ha quitado el tonto la ha quitado por el tema del copy de la canción what the f dios como se ve dios mío hay repotación de pechos por cierto revotación de pechos no me he fijado pero si los culos tienen seguro que las tetas si si le botan los huevos a los caballos no puede ser mira si un poquito lo han botado no puede ser como se ve si botan así los culos no van a botar las tetas no puede ser si hasta botan las barrigas como no van a botar las tetas mira como le botan la barriga como van a matar uno de los dos ojalá que no te imaginas si mueren los dos al final de la historia como Brian Clay bueno Brian Clay more ¿no? puede ser no 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 2025 no no sé si te acuerdo conmigo a mí el logo es lo que menos me gusta no bueno sí perdón sí que sale el logo del rockstar al final del todo cuanto más lo veo el logo menos me gusta tengo que decirlo a mí me disgusta cuanto más veo el tráiler cada vez que veo el tráiler cada vez me gusta más pues luego cuanto más lo veo menos me gusta a mí me parece sencillo pero bonito a mí es lo que menos me gusta el logo la verdad el tráiler me flipa pero el logo es lo que menos me gusta bien ¿escusi o...? o... escusi no escusi escusi tampoco tiene audio no tiene audio está muteado ahí te fijas estaba ahí muteado esco tonto se escucha como el culo se escucha como el culo se escucha pero como muy flojo ¿no? si con música de fondo ¿no? supongo que esto lo ha grabado alguien ¿no? creo que esto lo ha grabado alguien ¿no? creo que se anda a su tráiler o supongo que para que no sea así supongo y para que no salte el copy también ¿no? tengo un culo muy curioso como va a ser la portada ¿eh? ¿no? no me importaría que la portada fuera de las 4 esa si la esa la que está muy bonita pero es que siempre las puertas son muy muy rollo ¿no? no sé si pasa así ¿eh? ¿lo ha vuelto también esta muchacha? ¿no? ¿tú tienes nada? ¿estás como...? ¿estás como...? ¿cómo son? ¿no? ¿cómo son los temáticos eh? ¿no? 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 es real espera oh no se... era todo preparado para mañana para el trailer de GTA 6 tenía eso sin... en 4k es en Miami ¿se, ya? Justo donde estoy ahora yo Según se va a registrar en la cárcel Ahí voy a trotar Ahí me levanto en las mañanas Ahí voy a trotar todos los días We would Stop it Ah, Dios mío Por fin, por fin Por fin, después de 10 años Bueno, mira, ¿quién está de vuelta? La única manera Lo que vamos a hacer es por estar juntas Y ser un equipo Como un equipo Trust Trust Lo hacen increíble los dos, tío Lo hacen increíble, tío Yo creo que puede ser lo mejor del juego Los protagonistas a lo mejor, eh Creo que eso va a ser pepino Ahí sí que tengo muchas esperanzas Pon reacción GTA VI Vamos a ver alguna más que haiga, ¿no? ¿Qué pasa? No, la de May No, la de May No, la de May El torche del tuyos pero por reacción chocas y arriba y está porque él se ha visto lo que estaba en directo en serio no lo habrá subido todavía este 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 vamos con este y dejamos va me gusta ver el nexus por nexus a ver vamos con el nexus y dejamos ahí esos escondos conceptos con z entre su canal creo que estaba ahí en este el primer vídeo y encima es un anuncio entero porque el app no lo tengo en mi cuenta de google normal esta es la del canal esto tiene que ver si eso va con el navegador de pantalla no cuenta de google ya te digo yo que no que va con el navegador vamos segurísimo bueno que se vamos a ver todo de pero el nexus hijo mío 7 minutos nexus hijoputa estamos quejando pero nosotros estábamos en directo estamos esperando a hacer las manos y también está en directo como se ve amigo estamos esperando a hacer las manos nosotros bueno yo le he estado limpiando el culo para terminar de ver las manos sabes no te has arrepentido de ver las manos antes de que el time os iba a decir de verlo mañana eh pero no me puede contar a que irlo mañana a que irlo mañana si yo va que no se hace como va a decir me de casa de ceresi te lo digo en serio me lo iba a ver ahora eh yo me lo he esperado ah se ve increíble yo quería cumplir con el horario también que fuerte tío ya pero si no lo iban a publicar ahí yo filtrar no lo hubiera visto pero yo tampoco pero si ya lo han puesto a ellos yo lo han puesto a ellos he dicho hostia no pero como se ve amigo un cocodrilo ahí tú yo creo que me da pena porque me ha hecho gusto chear más pero no puedo decir que loco tío ah son parejas todo el mundo dice que son parejas como una pareja de bandidos ¿no? coño hoyos ahí están pero que tú puedes chascar con alguien y no ser pareja coño me ha saltado el coperail pero es que me da igual si no es el coperail lo sé lo sé siento eh voy ¿cuánto hemos estado? voy que nunca lo he presentado a mi hermano Oscar no si se quiere uff los gráficos Ibai cada vez que veo el trailer me gusta más es que es lo que has dicho a mi trailer me flipa a mi lo único que no me gusta es el logo pero el trailer es caótico tío pero es que es lo que tiene que ser es un trailer diferente pero es un trailer que a mi me parece la misma ola tío la tiran al final yo creo sí llevo un pistol de GTA V esta mañana luego obviamente hay que ver el juego luego el juego es una puta mierda lo duro bastante pero ese es eso lo duro bastante te aguanto para atrás a ver una cosa que lo he visto antes y yo ¿de qué? ¿para dónde? un poquito más para atrás justo en la fiesta que está en la frente ¿habrá fecha? ¿fiesta? madre que graficazos loco ¿habrá fecha? ¿la tiran a la fiesta esto? no un poco más para adelante yo creo sí esto aquí ¿qué coño es eso que se mueve tío? esto de aquí ¿qué es esto? tiran para derecha 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 Dani derecha Dani madre mía al otro lado Dani baja en medio baja un poquito esto eso eso es lo que tiene tío porque se mueve lo único ¿dónde está la mano? la tía la tiene por el otro lado la tía no sé ahí hay una negra yo qué sé no la del pelo negro esta lo que pasa es que no sale el brazo por la cabeza la calidad de un vídeo resubido más el vídeo es lo que dice nada no recuerdo eso no va a ni la madre que me parió chaval uh Vice City Vice City ¿no? ¿sí no? no jodas eso se salía ya desde hace años ¿qué es decir? el cocodrilo de Nueva York ¿habrán referencias al anterior Vice City o no? o sea los plotes son completamente nuevos es todo nuevo ¿no? sí, sí, sí estos personajes no han salido nunca oye pero ninguno se repite ¿es la protagonista o son dos? es una pareja es una pareja pero son dos atracadores ¡es atracadores en G6! ¡qué guapo! literal, literal ¿eh? Grand Theft Auto 6 2025 ¡hacerte! ¡hacerte! a ver yo lo siento mucho pero ¿en serio están haciendo o están haciendo de nuevo ¿saben? o son retrasados perfectamente y no saben que hay mucha gente la gente que no sepa tanto el sé quién vale pero Ibai o lo está haciendo muy a broma yo te diría al contrario Ibai tampoco hace tantos videojuegos Ibai veo más claro parece que no sabe más el séquia que el Ibai la verdad pero sinceramente yo creo que el Ibai no tenía ni puta idea que era Vice City así que te lo digo el séquia me hubiera dicho Vice City pero yo creo que el Ibai no tenía ni idea de que era Vice City sinceramente Ibai se pasa mucho tiempo con Auron y gente así que le gustan mucho los juegos es raro que no se pero la verdad es que él no es tanto de videojuegos a ver el churche este no es buena vamos a ver ¿lo conocéis? ¿sabéis como? yo lo conocí bueno no lo voy a decir aquí en este vídeo yo creo que es GTA yo creo que es GTA yo lo conocí porque subía vídeos de cómo descargar videojuegos ahí está lo conocí por cómo descargar el LEGO Super Mario a disfrutar ahí está ¿cómo se acuerda? no sé no sé ya lo han el vale que subía vídeos del Cube World también Lucía la protagonista ay Dios es la primera vez que veo esto Miami nos vamos a Vice City chavales confirmadísimo ya bueno uy este coche hey he visto ahí varios animales ¿eh? no Dios qué guapo a ver los próximos trailers también te digo vale 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 son muchas informaciones chicos ya 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 Dios Vice ay papi ay ay follow cocodrilos chavales pero y esa que vas haciendo twerking encima del coche eh loco el cocodrilo va a ser un protagonista o qué what qué loco este es el protagonista han cambiado el protagonista ¿no? de lo que se filtró hey confías en mí hostia el protagonista este es Jason el logo Dios GTA 6 2025 ¿cómo que 2025? eso queda mucho Rockstar no me puedo creer ¿cómo que 2020? no me lo puedo no me lo puedo no 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 era obvio era obvio 2024 2025 el Corvus ahí por aquí por aquí reaccionar a este trailer así que vamos allá no me acuerdo del Corvus cuando hacía vídeos con el Nexus esto no me acuerdo seguro el tema del coperradi de hecho el Hunter no dejaba subir ¿you know why you're here? ¿Ircia? hey he distorsionado la bota ¿no? no hombre no x power que lo vais a arruinar hombre desgraciados jodio mierda que no va a jugar ni su puta madre tío Dios que emoción wow oh Dios Las fiestas El party, Miami Miami, tío Mira, mira, mira Ese, oh bueno Lo más que si es Bonanclay va a ser de aves y a tracos, ¿no, tío? Mira, estos son imágenes Son como imágenes de la televisión Son como imágenes de redes sociales, ¿no? Sí, sí, sí Pero no creo que no se ha saltado en el chat, tío O la policía entrando Pero parece que van ellos por su cuenta Aquí parece que no tienen a un Leicester por detrás, ni una por el estilo Porque ahí estaban en un motel, parece En un hotel o por el estilo Tiene más pinta de que van a intentar A lo mejor termina las horas que tiene que hacer ahí O sea, la fecha Dios, los atracos, será ella, es la protagonista ¿Conciencia? ¡Fuá! ¡Vamos! 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 ¡Oh, 2025! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! Ya vamos a acabar 2023 Tampoco queda tanto Por eso Un año, queda mínimo un año Yo prefiero que tarde, no que tarde, que tarde Ya la he enseñado Y te lo saquen bien Esto es terminamente Ya no lo ha empezado otra vez con ese episodio Yo creo que es un tío No, yo creo que es un tío que le ha dado tiempo a empezar a grabar desde aquí Porque es un tío grabando Pues lo podemos ver hasta aquí mismo Yo lo hago por culo O busco uno así O busco uno que se vea bien O de este mismo No sé No sé Dejar Mira la mente es eso y... Es bestial lo que transmite Es una puta pasada este plano Probablemente el mejor plano del trailer Seguramente Porque con la música Lo bien que entra el vibe Con la música en plan Es nuestro momento Tenemos que permanecer Tienciado 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 Está muy bien timeado Esto se nota que... Se nota que este trailer han tardado en hacerlo Se nota O sea, cuando va tan lleno con la música El vibe Se nota que está bien Entonces hay que quedarse Lo que la música está muy bien elegida para el trailer ¿Será el vídeo con más visitas en las primeras 24 horas? ¿Vadro Cray? Sí El récord de visitas en 24 horas es un vídeo de BTS con 101 millones de visitas Con todo respeto a BTS Son una mierda Lleva... Lleva en 3 horas 15 millones ¿A este ritmo lo conseguiría? Sí A este ritmo lo consiguió, sí El... Que el este ritmo lo que la shit Lo que no sabes es que el 24 Porque como la cosa está aguda Lleva... ...21 millones... ¿De eso? ¿Ves a 21 mil... 300... No... 21 millones... ...21 millones... 20 millones... ...2999... O sea... ...ese... ...3 horas... ...de sobra Comentando que es a estas horas... ...mañana por la mañana... Atener en cuenta que mucha gente... ...cara... ...mucha gente se ha obligado a dormir para después de las dos mañanas Y aparte que en algunos sitios ahora mismo será de noche Y luego cuando se levanten Verán el time, ¿sabes? Pero también hay que pensar que en Estados Unidos es por la tarde Ya, en Estados Unidos Pero que no todo el mundo es Estados Unidos China, Rusia No sé en qué hora será En China es por la mañana, en China ya es de día Que no sé qué realizará ahora mismo, no soy un friki espectacular Pero yo qué sé, habrá un sitio ahora mismo que sea de noche Bueno, en China no sé si habrá GTA V GTA V, no, lo dudo bastante No sé si llegará a salir Hay aquí una cuenta atrás Quedan mínimo 652 días Eso no, se va sabrándome Pero también te digo Hay que contar que este trailer Tienes que contar Las personas que han reaccionado a él Las pesitas que se han llevado El grande foto G6 Que IGN ha subido Que también se habrá llevado su pesita El no sé qué que se llevó su pesita Sí, pero el vídeo de BTS es un canal No cuenta la gente que ha resuelto los vídeos en otros canales Solo es en su canal En su canal, las primeras 24 horas tuvo 101 millones de visitas La velocidad que va esto ya te digo yo que sí Número 1 en tendencias entre videojuegos Número 1 en el mundo también En tendencias entre videojuegos Voy a guardar la canción A ver, un momento Ojo, descripción oficial de GTA VI Grand Theft Auto VI se dirige en el estado de Leónida Hogar de las calles empapadas de Neon de Vice City Y más allá de la evolución más grande e inmersiva De la serie Grand Theft Auto hasta el momento Habrá puesto a Rockstar en su blog Corto ya o queréis hacer alguna cosita más Sí, corto el video ya Muchas gracias por la relación Venga, circulando Vale, pues adiós